Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad, veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido, el ARL, el que cubrió todo mi encasto médico, el mes de la laboral y mis prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros tres meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicado por un médico. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. El nuevo diario, las cosas como son. En enlace de dos señores, en el día de hoy nos acompaña un miembro de este programa también, jefe de la acción del periódico El Caribe, Héctor Marte Pérez. Saludo. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los televidentes de tu programa. Te veo con una corbata bonita. De nuestro programa. Te veo tú, te veo con una corbata bonita. ¿Quién te regaló o la compraste? ¿Qué te compraste? Esa corbata es morada, pero después que me la puse fue que me di cuenta. No, pero combina, combina bien con la camisa que tienes. Sí, sí. Es un morado lila. Sí, sigue suave. Lila, ¿por qué? Ese morado se ve del poder. No, pero el morado de la corbata es más fuerte que el morado del que tú te estás... El que estoy refiriendo. El que tú estás haciendo alusión. Héctor, bueno, esta semana bien caliada. Pero yo quiero ir al revés de la agenda que tenemos ahí. Cuéntame de Felucho, Félix Jiménez Felucho y su participación en los medios. Hubo otra feluchada. Sí. Esta semana. Esta semana ha estado muy activo y entonces los mensajes que envía, recuérdate el mensaje anterior de Félix Jiménez Felucho, que es el del presidente que no iba, pero todo el mundo se quedó como tranquilo con esa información, esa como que no tuvo impacto. El presidente le mandó a decir a la agenda o le autorizó a decir que no se iba a repostular. Pero como que... Cosa que ha hecho con Félix. Porque Felucho no ha sido, tradicionalmente, no ha sido un vocero de Danilo, ni siquiera es un dirigente que uno puede decir que es danilista. Sí, no, no, Feliz Jiménez Felucho, es de él y sus circunstancias. Un dirigente más bien independiente. Independiente, sí. Dentro de lo de dirigente del Comité Político, que uno puede decir que ni es leonelista, ni danilista. Se puede decir que es feluchista, ¿verdad? Eh, bochita. Bueno, sí. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la última? Bueno, él dice que Danilo, cuando le habló del caso de Odebrecht, se le aguan los ojos, sobre todo el caso de Temo. Bueno, Felucho puede decir eso. Yo no lo puedo decir ni tú, porque no hemos, quizá, hablado con el presidente últimamente. Pero si él lo dijo, es porque habló con él. ¿Y qué te parece eso? Hay que creerle, o sea, hay que... Y él dice que hay más en el tema, aunque tenemos el caso de Odebrecht por ahí. Pero quise ambientar un poquito el tema de Felucho, por lo circunstancial que es. Él dice que PLD ha sabido superar las crisis, y eso ha sido coherente en función de eso. Pero él dice que hay más personas en el tema de Odebrecht. Bueno, pero solo se va a decidir con el paso del tiempo. En el inicio del proceso, cuando se anunciaron los imputados, se revelaron el nombre de los imputados, el procurador dijo una frase, que tú la recordarás. Bueno, perdón, al director, que si puede volar esas imágenes del tema de Odebrecht, que es como el número 6 por ahí, para acompañar estos comentarios. Sí, el procurador decía que están todos los que son y son todos los que están. Hubo una, quizá hubo una mala interpretación ante esa frase que él dijo, porque luego él dijo que podían haber más personas que conforme avanzaran las investigaciones se podían incorporar más imputados, se podían determinar otros hechos. Lo que pasa es que me parece a mí que cuando él dijo la frase, el primer día cuando se revelaron los nombres de los imputados, él se refería a la lista de Brasil. O sea, él decía, están todos los que son y son todos los que están refiriéndose a que los que habían sido imputados eran los mismos que aparecían en la lista de Brasil. Pero se supone que él como procurador y como representante del Ministerio Público ha hecho sus propias investigaciones y eso podía, el proceso podía llevar a más personas a que finalmente se incluyera más personas en el expediente, cosa que no ha pasado hasta el momento, pero que la posibilidad todavía sigue abierta. Porque ahora estamos en una fase de coerción, la fase de conocimiento de coerción y ahora específicamente en la apelación de las medidas de coerción. Incluso algunos están solicitando la nulidad en el proceso porque se dieron a conocer videos, ¿verdad?, del apresamiento y entonces es una fase procesal. Y han pedido eso de ser uno de los argumentos de los imputados en el tema. Ahora, volviendo a... Realmente fue así. El Ministerio Público por algún mecanismo, parece que por las redes sociales, presentó videos de los imputados, porque yo creo que tú has visto y todos... No, yo puse aquí en este programa, en este programa yo puse el proceso normal. Y ese video, yo he seguido el procedimiento acá, y ese video lo se ha conseguido públicamente de la Procuraduría. Y eso, en un resumen, y si no fueron medios de comunicación, porque no fueron medios de comunicación, pudieron estar a tiempo en la casa de Ernesto Clementa, de Rudy González, de Ángel Rondón, y de Víctor Díaz Rúa. De César Sánchez. De César Sánchez. Nosotros hemos visto los videos de cuando llegaron los representantes del Ministerio Público junto a la policía en la residencia de esas personas. Yo vi hoy una parte que pude ver del Ministerio Público negando el hecho de que ellos, de que el Ministerio Público haya grabado, pero yo creo que es muy evidente. No, no, no. Es muy evidente. No, bueno, pero eso no... Los medios de comunicación no llegaron todos a la residencia. Hubo un esfuerzo. Cuando se dio a conocer ese día, a las 6 de la mañana, yo recuerdo que los medios comenzamos a enterarnos y algunos quizás enviaron. Yo, por ejemplo, que... Sí, pero no, pero la facilidad y la rapidez y las imágenes que se consiguieron fueron imágenes de medios, sino de los medios de comunicación. Porque los medios no tenían la información para el operativo. Claro que no. Para crear expectativa de la información y que sí, que era creíble, de que ellos estaban ejecutando, que el Ministerio Público estaba ejecutando, pudieron conocer esas imágenes. Ahora... Así fue. Entonces, ya han planteado ahora la solicitud de medidas de coerción, la nulidad del proceso, la nulidad de ello, por precisamente lo que hizo, utilizó el Ministerio Público. Sí, que se alega que es una irregularidad, o sea, algo que vicia el proceso. No sé qué tanto puede alegarse eso, pero yo lo que sí te puedo decir como periodista, como es federación de un periódico, de que nosotros, en los medios de comunicación, no logramos llegar a la residencia de todos esos imputados. Por ejemplo, yo que me enteré a las seis y media que estaban los operativos en proceso, yo lo que hice fue que mandé un equipo a la Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a operar y llegar. ¿Hacía lo que hacían? A operar y llegar. Entonces, las fotos que nosotros conseguimos en el periódico El Caribe, son de los imputados llegando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no saliendo de su residencia, como estamos viendo nosotros. No, nosotros tenemos imágenes, desde el primer día de los apresamientos, uno por uno. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, porque son imágenes que fueron facilitadas por el Ministerio Público. ¿Quién más? O sea, los periodistas... Están las primeras reacciones de esos imputados. El temito Clamont está riéndose, que es admirable esa postura de... Ahora, yo vuelvo a la pregunta inicial. Cuando Felucho le dice al presidente, porque es fuerte también tú encontrar ahí, Héctor Marte, un amigo tuyo, un compañero de años, de años, ¿verdad? Y se está hablando del temito Clamontás, que es uno de los miembros del PLD con mejor posicionamiento, fuerte, que nunca ha tenido cuestionamiento alguno. Entonces, cuando dicen que el presidente deja caer algunas lágrimas, es decir, que el presidente parece que no tuvo que ver con... Ni ahí hay orden expresa para someter y apresar de esa forma a esos amigos. Yo personalmente creo que sí, que fue así. Porque lo que hemos podido ver nosotros es que hasta ahora los imputados, o sea, las personas que fueron incluidas en el expediente, son las mencionadas por los delatores, ¿verdad? Por los delatores que fueron... Que dieron su testimonio cuando fueron interrogados. Y yo leí una parte de esos testimonios, de esas delaciones premiadas, como le dicen, y en todo momento, por lo menos lo que yo leí, son insinuaciones, o sea, son creencias, no es nada concreto, por lo menos, reitero lo que yo leí. Ellos dicen que Ángel Rondón era la persona que gestionaba los... Que se aprobaran los contratos, y que Ángel Rondón tenía relaciones con fulano, que tenía relaciones... Porque él es el lobista. Yo le he puesto aquí que él es una especie de agencia publicitaria. Bueno, incluso en el expediente aparece como el hombre en el maletín, y Ángel Rondón, vamos a estar claros, ha sido mencionado en otros casos como hombre en el maletín. Pero, bueno, estamos hablando específicamente del caso Odebrecht. Todas las menciones que hacen de esa figura, los legisladores y los funcionarios y exfuncionarios, no se trata, por lo menos, repito, lo que yo he visto, no se trata de imputaciones directas, sino de que se menciona que han tenido relaciones con Rondón, que aparentemente Rondón los contactó, que probablemente Rondón habló con ellos. O sea, son personas que tuvieron algún contacto con Rondón, y por eso están incluidos en el expediente. En el juicio de fondo yo veo eso como que se va ahí... Lo que... Es lo que me da... Sí, lo que hemos visto del expediente, no sé si hay algunas pruebas, algunas documentaciones, algunas evidencias que uno todavía no ha visto y que van a ser presentadas en el juicio de fondo, pero yo personalmente pienso que si es lo que se ha visto hasta ahora, es un caso que puede ser bastante frágil, que puede ser... Sí, sí, claro, si es con informaciones así como se está manejando en el tema público... Se podría caer en muchos casos. Mira, esta semana una noticia muy positiva para los guardias. El presidente dispuso un aumento de salario, incentivo para miembros de las Fuerzas Armadas, por encima de la policía. Ahí es su cosita, su prurito, como dicen por ahí. Ha habido su prurito porque dicen que los policías trabajan mucho. Los salarios... Yo tengo aquí una lista de cómo van a quedar los salarios. Un raso... Que el mismo presidente lo anunció. Lo anunció un raso de la policía, un raso de la Fuerza Armada, va a ganar 16.072 pesos. Un raso de la policía, 10.150. Un cabo de la Fuerza Armada, 16.072. Un cabo de la policía, 11.600. Un sargento de las Fuerzas Armadas, 16.072. Un sargento de la policía, 13.000. Sargento mayor de la Fuerza Armada, 18.322. Sargento mayor de la policía, 14.000. Segundo teniente de las Fuerzas Armadas, 20.067. Segundo teniente de la policía, 15.000. Primer teniente de las Fuerzas Armadas, 22.250. Primer teniente de la policía, 18.000. Capitán, 23.000 de la Fuerza Armada. Capitán de la policía, 21.000. Mayor de las Fuerzas Armadas, 25.600. Mayor de la policía, 22.426. Teniente coronel de las Fuerzas Armadas, 27.300. Teniente coronel de la policía, 25.800. Coronel de las Fuerzas Armadas, 41.371. Coronel de la policía, 29.375. General de las Fuerzas Armadas, 60.000. General de la policía, 41.000. Es decir, el sueldo de coronel que va a tener un coronel de la Fuerza Armada, lo tiene un general de la policía. Y un mayor general, un almirante de las Fuerzas Armadas, mayor general de las Fuerzas Armadas, 95.000. Un mayor general de la policía, 68.000. Es decir, está hablando de un aumento de los 53.000 miembros de las Fuerzas Armadas, por primera vez. Un aumento más o menos a ese nivel. Hay una esperanza que tienen, muchos guardias han dicho en esta semana que hemos consultado, que están como Santo Tomás. Ver para creer. Bueno, pero ya el presidente lo anunció. No, ellos dicen, pero espera, yo estoy diciendo lo que están, la gente que está con los brazos cruzados, esperando, esperando un chancecito que sea el 25, que sea el 25. El presidente había anunciado el 27 de febrero esos aumentos. Lo que pasa es que había puesto dos o tres ejemplos de cómo quedarían los salarios por rango. Pero ya esto es un anuncio concreto en una actividad con las Fuerzas Armadas. Esos son los comandantes de las tres instituciones, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército de República. Yo creo que ya ellos pueden contar con ese aumento. Ya los cuatro, ¿tú estás seguro que pueden el 25 estarían cobrando? Pueden coger fiados, sí. Contando con eso. Bueno, porque había muchas listas que estaba memorando del ministro de la Fuerza Armada, ahí que estaba Rubén, ¿cómo se llama? Teniente General Rubén... El ministro de Defensa. Sí. Porque ahora le cambiaron el nombre a todo. Ahora es la Marina, ahora es la Armada. La Armada, sí, ahora... Bueno, Rubén Darío Paulino Sen. Paulino Sen. Que fue jefe del Ejército. También se llama Ejército de la República Dominicana. Ellos habían... Estaban circulando una lista. Era una buena trayectoria. Como director de migración también pasó por ahí. Sí. Bueno, el que era ministro de la Fuerza Armada, ahora es director de migración. Que a propósito, hay muchos ahora, todos estos días, parece que los haitianos están entrando aquí sin... Sin ningún tipo de... Sí, parece que ha habido una entrada... Una avalancha de... Hay unos videos que están circulando por las redes que... Entrando motores. Aparentemente, bueno, porque ahora uno tiene que verlo todo con... Con cierto... Sí, con cierto cuidado lo que uno ve en las redes. Pero tengo entendido que hay una rueda de prensa del Ministerio de Defensa y el... Inmigración, la dirección de migración. No, no de migración, sino de... De CESFROM. El lunes. Y se va a referir a ese tema. A ese tema de lo que ha estado circulando por las redes, de las entradas masivas que se han estado dando supuestamente de haitianos. No sé si... Porque, por ejemplo, a la gente de la Fuerza Nacional Progresista hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es un tema 24 horas de la Fuerza... No, pero ellos han tenido una advertencia permanente. Del muro. Esa es la gente de la familia Donald Trump. Sí. Con lo del muro, con lo del muro. Mira, y a propósito de esta semana también la gente de Punta Catalina... Bueno, rindieron el informe la semana pasada. El viernes pasado. El viernes pasado. Vieron el informe. Pero... Pero no se cayó el tema. A veces... Esos anuncios importantes que se dan los viernes. Se caen durante el fin de semana. Pero todavía han seguido siendo... Ha seguido, ha seguido siendo un tema. De debate, sí. Esta semana la gente del PRM y más Puy, en estar cuestionando también el informe de esa comisión, que es una comisión prestigiosa, ¿verdad? De dominicanos, que tienen mucho que perder. Sí. Pero esto tampoco, yo en lo particular digo que el informe, los dominicanos como que esperaban, que ahí no iba a haber, bueno, que va... Es un grupo de prestigiosos dominicanos, integrando una comisión nombrada por el presidente de la República, pero el impacto, eso no tenía ningún impacto, porque en términos normales eso... ¿Qué hace? Bueno, ni le suman, ni le restan, pero lo más importante es que ellos dedican un tiempo, ¿verdad? A investigar, a hacer eso. Ahora, lo que estaban esperando los dominicanos no era eso, porque también la gente aquí quiere ver sangre. Sí, sí. Aquí se huyó rápido por la sangre, que... Y yo creo que esto le ocupó mucho tiempo a esa comisión, ¿verdad? Se perdió... Sueño, le quitó sueño, le quitó... Me encontré un poco raro, o sea, inusual, que ellos dieron a conocer el informe a la prensa y luego se lo entregaron al presidente. Que ahí siempre... Y al revés, llevárselo al presidente a hacer una rueda de prensa en el Palacio, pero bueno... ¿Sabes lo que, quizá lo que, o sea, quizá lo que ocurrió fue que ya el presidente lo tenía de manera informal, el informe, y lo del lunes pasado, que ellos fueron al Palacio, fueron a la Procuraduría también, ahí estamos viendo las imágenes, ¿verdad? Fueron al Palacio, fueron a la Procuraduría, quizá fue una entrega formal, una entrega ya como un acto más mediático, y ya quizá el presidente lo tenía en sus manos antes del viernes. Pero el presidente dijo en Palacio que, cuando le estaban entregando, que sí, que eso no se iba a detener, que Odebrera que iba a seguir trabajando, no sé. Entonces, esa partecita ahí yo la vi como que el presidente fue un poco emotiva. Y cuando le entregaron el informe, dijo así, Punta Catalina va a seguir con Odebrecht. Se confirmó eso porque, quizá era necesario aclararlo, porque hay una serie de recomendaciones que hacen la comisión en su informe, y una de ellas, no sé si tú recuerdas que lo mencionó Agrippino, o no sé quién era que estaba leyendo, fue Sergio Tulio que leyó una parte del informe. Ellos estaban planteando... A Imáriti Escudero. A Imáriti Escudero también le dio una parte. Recuerda que Sergio Tulio también dijo que iba a decir, iba a hablar en su momento. Sí, pero esta fue ya la entrega oficial del informe, y en uno de los puntos yo decía que el gobierno tenía que considerar, o tenía que tomar una decisión, si Odebrecht seguía, bueno, no al frente, porque es una de tres empresas, son tres firmas que están construyendo... Pero ellos son los que tienen el monopolio, ¿verdad?, del proyecto. Tengo entendido que son más o menos partes iguales, pero parece que lo que garantiza que se termine en el tiempo que se ha planificado es que las tres empresas continúen trabajando. Si una de las tres sale, quizás eso provocaría un atraso en la terminación de la obra. Pero hay una pregunta para cerrar mi comentario. Mira, parece que la gente también está llamando y quiere participar acá, a pesar de que no tenemos el número por ahí, pero me gustaría sacar un par de llamadas, si el señor director me lo permite, también sobre este tema, Punta Catalina, lo que la gente opina, los informes y eso. Es que si... diríamos... ya... que es la obra, una de las obras más importantes del gobierno, del presidente Danilo Medina Sánchez, si esto llevaría a un rastro, ¿verdad?, de cuestionamiento al final, porque el mismo procurador dijo que había dos legisladores que habían... no sé cuáles legisladores son los que están... o si son los actuales o algún legislador, lo van... pero él decía que dos legisladores estaban involucrados. Recuérdate en el informe. Sí. Para financiar... no recuerdo si era la obra, si buscarle... habían varios involucrados a eso. O eso es un disparate, o es un simple chisme de dominicano. Como diría cualquier presidente... Realmente en el expediente no apareció nadie. De los que están imputados, no aparece... a ninguno se le imputa, o está dentro de esa obra de Punta Catalina. Son las otras obras las que se mencionan. No, se mencionó en Punta Catalina... Se menciona. Se mencionó con dos legisladores. No se sabe si son los legisladores que están... Pero en el expediente no aparece nadie señalado. Fue una aclaración de la misma procuraduría. Sí, la misma procuraduría. Decía, mira, esta semana también un tema que... En principio uno decía, bueno, no sé en qué va a parar esto de... de una audiencia que había entre la... Yomaira Medina y el presidente de la Cámara de Diputados y el comunicador Salvador Orguín por el caso de infamación e injuria. Y que finalmente fue... Hubo una condena, 7 millones de pesos, al comunicador ahora en primera instancia. Me imagino que van a apelar esa sentencia. Pero yo he sentido a ese joven comunicador a veces un poco como muy... como los ánimos muy... ¿Cómo se llama? Lo que se utilizaba antes en la comunicación los palos y los palos periodísticos. Que eso no se utiliza. O sea, ya eso es viejo. O sea, un palo periodístico que yo tengo y yo qué, y más fuerza y... No sé, ese joven ha salido a los medios, ha llegado a los medios de comunicación y yo, en lo personal, no tengo nada en contra. Pero lo que veo es que... que ha habido un tipo de exageración en los procedimientos, en la forma de... de que Quirino, que el otro, que yo me la juego, que esto... Bueno, la comunicación... Y he visto el colegio de periodistas, el círculo de locutores... Yo sé que él no pertenece a ninguno de esos gremios. Pero quizá sería algo reflexivo para él seguir haciendo comunicación. Bueno, nosotros los periodistas, los comunicadores, tendemos a ponernos del lado de cualquier colega cuando ocurre alguna acusación de este tipo. Pero yo creo que en este caso ha habido casi... Yo no sé si unanimidad, pero por lo menos... Un consenso, sí. Casi un consenso. Si propones el consenso, ha habido una especie de consenso. Sí, entre los comunicadores que se han... que le han dado algún tipo de seguimiento que sea mínimo a este tema, en que aquí ha habido... Lamentablemente, hay que decirlo, un abuso del comunicador del derecho que tiene, de la facultad que puede tener y del poder que tiene que no es lo adecuado. O sea, ha utilizado el poder que tiene como comunicador de una manera no adecuada, no positiva, de una manera muy abusiva. Yo pienso que la misma falta de experiencia de él, de la comunicación, como él es algo que ha agarrado y ha rentado un espacio de televisión y comienza a decir todo lo que quiere en contra de fulano y que los policías, que los generales. Yo voy defendiendo ahí a la presidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, defendiéndose y con un nivel de profesionalidad interesante para mí. Como ya estaba defendiendo, hablando de su dignidad, del tema de la mujer, porque que en este programa parece que el comunicador repite y reitera todas las cosas y si dicen que esto es malte, que te vas cogiendo esto, entonces van a los medios y dicen yo tengo la verdad. No, no, la comunicación no funciona así. La comunicación en este país no funciona como hemos estado viendo. Y lamentamos mucho la situación y como tú has dicho, yo no he escuchado a los comunicadores de este país, los periodistas, que vamos a juntarnos, que vamos a un sitio a defender, que vamos a protestar por alguna cosa, ¿no? Porque en este caso no sirve nada. En este caso, porque hemos sabido que él no está haciendo un buen ejercicio de la comunicación. Y yo le decía a Binader un día que va a tratar, digo no, yo no tengo nada contra él, pero yo creo que el ejercicio de la comunicación, porque él dice a veces que él es periodista, todo el mundo sabe que él no es periodista, que es una persona que utiliza los medios. es comunicador. Es un comunicador. Desde el momento en que ya se va, utiliza un medio de comunicación, una emisora de radio, un canal de televisión. Pero él dice, yo no soy periodista, no, no, eso es otra cosa, es otra cosa, no. Pero yo pienso que a partir de ahora no importa el grado de apelación, es una sociedad. Y decían por ahí, yo lo escuché, que dijo que se iba a dar un tiro y pienso que una parte motiva de él en el momento tomar esa decisión de que si prueban que yo, bueno, todo el mundo sabe por lo que tú has dicho anterior, por los líos que te has metido anterior, que la gente está doladito mirándote a ver hasta dónde tú vas a llegar. Esto debe servirle de reflexión a él para que baje la intensidad, para que baje el nivel de intensidad en los temas que manejen y cómo los maneja. ¿Verdad? Un pleto dice yo con el jefe de la policía, con los jefes de la policía, que son unos mierdas, que son unos que yo quiero, que son unos estos, o sea, tú estás hablando de una gente que no tiene, que en términos de la comunicación no tiene para claro, no debe salir de experiencia para él, pero también de ejemplo para los comunicadores, o sea, debe ser motivo de reflexión para todos los que utilizamos los medios, periodistas o no, pero utilizamos los medios de comunicación en el caso tuyo y en el caso tuyo tú eres periodista, yo también, pero hay muchos comunicadores, o sea, muchas personas que están utilizando los medios, normalmente, todos recuerden, que esos comunicadores están allá arriba, en las grandes emisoras, en las grandes emisoras, en las grandes, en las grandes, en los ojos, en las estrellas, yo recibí a la otra duda de un amigo de nosotros en un programa en la mañana, acabando con un ministro, y eso son unos mierdas, y yo dije, pero por favor, este comentario que está haciendo esta persona, lo está haciendo por un interés personal, dos y tres veces, hasta cuatro veces haciendo un comentario, es más, se atreven hasta a destituir a los funcionarios por los asuntos personales, la gente se da cuenta, es como yo le decía a vos, siempre también hay un margen de... que tú tienes que aclarar la situación, que algo queda, o sea... Fulano, 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 reduncion, la gente que lo escucha y lo sigue, y le da crédito, que fulano, por ejemplo, otro deceno, que fulano renunció en tal posición, y la persona dice, bueno, pero cuando yo lleve la carta, cuando yo hice la carta, ok, el que se escuchó en tal programa, que nosotros tenemos aquí con la prueba eso y te da cuenta que ya siempre se ha funcionado así en ese momento es una verdad por la cantidad de personas está hablando mentira una parte de la población no necesariamente por ejemplo sino porque confía porque tiene ese programa de referencia y ese emisor ahí ese canal y yo en lo personal en lo personal mi historia como de las instituciones de estado cuando me dice digo eso no es fuente nunca eso no es fuente si fuera fuente ustedes estuvieran trabajando los periódicos eso pero claro y nosotros decimos con el tema inicial de salvador bien que ojalá él y otros como tú agrega tengan que tener mucho más cuidado que además que conozcan las leyes de prensa el artículo 18 y 19 de la ley 61 32 que sepan lo que dice sobre los funcionarios o la persona cuando usted está difamando cuando está difamando yo bueno yo hice una tesis sobre eso mi tesis de derecho fue de eso sobre los artículos de 18 y 19 que mi asesor fue pascal peña peña que fue el asesor también de leonero fernández una tesis también de derecho de prensa entonces tener cuidado tener cuidado saber dónde termina el derecho y comienza el del otro bueno a propósito de derecho están ahora los consejos nacional de la magistratura al consejo de la magistratura entra en una fase interesante en la semana que viene ya debe comenzar el proceso de elección ya formalmente porque lo que se ha hecho hasta ahora es una preselección se hizo una depuración de lo que se ha inscrito para el tribunal superior electoral y algunos se ha inscrito para la suprema corte para las vacantes que hay pero básicamente es el tribunal superior electoral que genera mayor interés porque son los cinco puestos que están elegibles ahora mismo tengo entendido que cuatro de los de los actuales jueces del tribunal superior electoral se inscribieron se están optando para ser para repetir la gente quiere dejar las instituciones normalmente no en este país no hay historia de que la gente renuncie de que la gente de los puestos el que dejo de un puesto de un puesto por presión es una normalidad o sea el que llegó a una posición no se quiere ir no hay ejemplo aquí no hay ejemplo un ministro que 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 diga yo voy a renunó aquí no es aquí no hay ejemplo de eso un juez de la policía yo voy aquí por dar cosas no tengo acuerdo con el presidente eso no pasa eso no pasa en república dominicana entonces ahora bueno hay jueces que quieren llegar a estado un amigo tuyo también sonando que fue presidente de la suprema corte de justicia no entiendo después ya tú eres lo máximo que tu nombre lo incluya en una lista yo no creo que finalmente no quedó porque parece que él no no llenó el o sea no hizo él el papel el papeleo parece que lo pero lo fue propuesto por algunas entidades pero al parecer él no estaba no estaba interesado que ocurrió lo mismo con la junta algunas algunas entidades lo habían propuesto y finalmente él no él no aceptó la la propuesta entonces ahora hay hay se habla de hay 85 de los preseleccionados incluyendo cuatro de los actuales miembros del tribunal sólo uno el doctor hernández peguero no no se inscribió optó por no buscar un hernández peguero estaba aspirando a juez de la junta de la junta central electoral incluso él dijo claramente que él aspiraba a ser el presidente de la junta central electoral eso es un ejemplo un ejemplo de esos casos extraños de que tú decías que aquí no a 10 nadie cede él no no se inscribió él quería del tribunal superior electoral pasar a la junta pero no como miembro sino como presidente como presidente porque estaba destinado él para para y finalmente no quiere no 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 se no se interesó pero no se inscribió yo pienso que también el estado dominicano es un poco extraño yo escribí el otro día en el twitter porque la gente no quiere después ya tú llenaste una época hay un proceso tú viviste llegaste a la a la cúpida de la de la institución más alta pero permítale a otro que sigue permítale a otro no sólo ponga tu hijo ahí o tus hijos sino permítale a otros que puedan aportar al país que puedan reformar el país pero nadie quiere ceder nadie facilita gente que está cayendo que no camina bien quieren estar en las posiciones o sea eso eso ya es un ciclo es un ciclo mira yo veía una vez a Hugo Chávez en Venezuela un acto y eran una nuevos nuevos oficiales eran cabetes ya nuevos oficiales iban a graduar de oficiales de segundo teniente en Venezuela de las cuatro instituciones parecido a aquí y ese día yo recuerdo lo veía en unos canales de venezolanos acá ese día salían promociones habían de esas promociones que se ponían el uniforme y el día que se graduaron esos oficiales jóvenes salían igual de promociones de cabetes desde ya de generales que cumplían 30 35 años aquí nadie quiere salir ni en educación ni agricultura ni el índice ni los guardias ni los diputados ni el senador todo el mundo quiere quedarse ahí toda la vida por eso era una sociedad estancada todo o sea yo decía por qué por qué no avanzar por qué no ir hacia allá vamos a seguir empujando y es un buen ejemplo esos oficiales que se graduaron y se iban pensionados a la casa retirados promociones generales de 30 años 30, 31, 32, 33, 34, 35 años bueno hay una parte que el estado también tiene que buscarle la vuelta hay gente que tiene 30, 35 años el estado pero no quiere irse con una pensión de 15 mil pesos pues entonces hay que manejar esa situación pero bueno quedarán algunos amigos antes conocidos ya los nombres se está haciendo lo mismo en los medios en las redes sociales para que queden alguna gente de los que están y otros que ya se entiende que van a estar a propósito de eso que tú dices de los que no quieren soltar los cargos parece que el doctor Leonardo Mato Berrido va a dejar ya la presidencia de la liga de béisbol por fin ya está bien ya está bien se presentó una oposición dos equipos los dos equipos de la capital verdad pero él cedió cedió está bien ya Leonardo Mato Berrido ya que va a hacer a esta hora ya verdad ya se supone que ya habla lo que yo pienso que está agripino de un sustituto el mismo no así que si te ponen a mencionar el caso va a mira cuéntame de no pero hay que decirlo porque entonces uno puede avanzar uno necesita ver la sociedad cambiando mejorando los tribunales que hay cambiando jóvenes profesionales este país está lleno de jóvenes profesionales han estudiado la mejor universidad del mundo ah mira la conferencia del episcopado seleccionó una nueva directiva encabezada por el obispo de mao de mao montecristi pero eso es lo que hay que hacer que se fueron no me ha trabado de igual porque era Nicanor Peña Nicanor Peña ahora se fueron al de mao pero está pero está bien hay que renovar la iglesia que no vayan al cardenal no lo vi en ningún en Nicolás él aparece firmando los documentos pero no se ve en la foto no porque ya está en retiro ya eso es obligatorio la ley de la iglesia fíjate lo que ha hecho siempre sigue siendo el cardenal sigue siendo el cardenal si bueno pero ya no aparece ya no tiene la como dice ese protagonismo que tenía antes que te cuento a mí me ha encantado verlo a él participando en la vida pública pero bueno mira cuéntame esta nueva institución que nombró el presidente ahora nombró a Francesca de los Santos claro que Francesca de los Santos es interesante esa designación porque tiene muchos años en el tren gubernamental ella era subsecretaria o sea viceministra leonor la nombró viceeministra hace mucho tiempo pero yo estaba entendiendo que desde Balaguer que está en obras públicas no necesariamente en ese pueblo pero desde el gobierno de Balaguer ha estado una ingeniera tengo entendido muy capacitada su papá era que decía que Pepecito Martínez no su papá es Claudio de los Santos que es una figura legendaria de reformismo una figura ah ok lo ligaban si si Claudio de los Santos un dirigente importante de reformismo pero de esta gente que son de bajo perfil que trabaja mucho desde afuera pero ella ella realmente es más técnica que política bueno pero ahí tiene una gran responsabilidad una gran responsabilidad yo me mencionaba mucho se mencionaba muchos nombres ahí Ignacio de Tren Onésimo González el mismo Tobias Crespo el diputado que es el 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 pero para ceder la diputación no si se mencionó se mencionó porque a veces pasa aquí recuerdo el caso de Pelegrín que Pelegrín Castillo fue el que creó el que el ideólogo de la Secretaría de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas y fue el primer ministro de esa del primer titular de esa cartera siendo diputado fue designado ahí y ahí y en ese en ese entonces fue que Vinicio Castillo su hermano asumió la diputación sonaba sonaba Tobias Crespo que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla la ley de la nueva ley de tránsito que es un gran nosotros estamos en cero un cambio importante un cambio importante es un proceso claro porque pero la población dominicana no tiene nada ninguna información de eso aquí no hay información bueno es que debe ser un proceso a largo plazo hay muchos cambios que contiene la ley que no se pueden dar así de repente pero la creación de la institución es lo fundamental de esta institución porque aquí ha habido tradicionalmente una dispersión de funciones en muchas áreas y el lado de transporte es donde más se ha visto esa dispersión o sea demasiada institución haciendo lo mismo entonces finalmente quizás lo involucraron lo hicieron coordinadores ahora todos van a estar dependiendo de esa institución del intran pero claro que la Francesca de los Santos tendrá que ponerse las botas pero no para la reconstrucción sino para poder dialogar con Juan Ubiérez con Cambita si eso es parte de los retos que tiene es una que son difíciles no no son long ella tiene que ponerse olvidarse olvidarse de obras públicas olvidarse de obras públicas y pensar que ahí va a compensar tiene que convencer ya Ubiérez dice por ahí tú ves que todas esas mujeres que fueron incluidas en los principales cargos nosotros hicimos un trabajo en el periodo del Caribe resaltando eso que la reforma del sistema del tránsito del transporte en el país tiene el rostro de mujer por primera vez una institución por primera vez por primera vez aquí nunca se ha dado eso en los partidos políticos de que la cuota que las mujeres no creen no creen eso los dirigentes del PRM del reformista del mira ni Guillermo Moreno creen eso oye ni Guillermo Moreno creen eso porque si no fuera tuviera el equipo ejecutivo tú tuvieras una avanzada diríamos una avanzada de mujeres quizás la primera vez la primera vez ha sido en tránsito tú sabes lo que hacen los partidos para cumplir la cuota de la mujer cuando ellos no pueden o no quieren ellos lo que hacen es que ponen mujeres de candidata y después la ponen a renunciar cosa que se vio aquí ahora con varias regidoras del partido reformista que tuvieron que renunciar pero como hace eso y por ejemplo en el parlacén hay dos o tres miembros del parlacén que entraron ahora son hombres porque habían puesto a sus esposas como candidatas para llenar la cuota para llenar la cuota para llenar la cuota ponen a una esposa a la esposa a una hermana pero y la junta que hace la junta la junta no puede hacer nada con eso ahora pero cuando se hagan una cuota del 33% de mujeres en las posiciones ellos lo escriben para la candidatura pero después entonces la sustituyen pero uno de los puntos que se ha discutido en la ley de partido es la cuota de la mujer y una de las propuestas que se ha hecho es esa que cuando una mujer renuncie por algún motivo porque se puede dar renuncie a su cargo después de ser electa no puede no pueda ser sustituida por un hombre sino precisamente pero también tiene que ser sustituida por una mujer que es un punto que hay que aprobar eso hay que incluir en la ley entonces hay un dato también por ejemplo los partidos políticos que tú ustedes en el periódico El Caribe que han hecho trabajo interesante de la política y unos reportajes que son número uno los partidos políticos de aquí y te hablo del PLD como decía ahorita PRD PRM y todo en los gobiernos no ha habido por ejemplo Leonel que es un demócrata ¿verdad? la carta acababa poca integrante en el tren gubernamental en el gabinete tú no recuerdas cuántas mujeres no siempre y el PLD tiene mujeres y el PLD tiene mujeres para vender ¿verdad? y hasta ahora la historia hasta ahora la historia del PLD del PLD se ha sido igual o sea tú no ves en el gabinete tú dices cuántos son yo no soy yo no voy a decir que yo soy un hombre no no nosotros somos machistas esto es una sociedad así pero para equilibrar para equilibrar diríamos que en el gabinete en el tren gubernamental como dicen en el gabinete de cada cuántas mujeres y tú lo puedes probar ahora cuántas mujeres hay ministras en la actualidad de Danilo en los cuatro años pasados y los años anteriores de Leonel pero igual en el dipólito cuántas mujeres habían de ministras sí que chocan con los discursos sí el discurso es el discurso la teoría va por un lado y la práctica va sí es una es una es una pena eso porque uno comenta y mira nunca nos habíamos detenido y siempre se habla de la cuota en el momento de la campaña política sin embargo es un tema importante porque las mujeres dominicanas deciden las votaciones ha sido así traiciona las mujeres dominicanas deciden las votaciones nacionales y ello y ha sido parte del discurso que en la primera vuelta con la mujer el que gana ganó con el voto de la mujer en la primera vuelta y esto no es un populismo lo que estamos haciendo aquí lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo que los candidatos no cumplen los candidatos los presidentes del PRD lo que ha sido del PRD no han cumplido ni Balaguer tampoco he cumplido con eso o sea con la con equilibrar un poco digamos que vamos a avanzar que se note que va avanzando no que el 50% yo todavía yo no creo en eso pero que se note que si que se va avanzando que verdaderamente el gobierno le da la participación a las mujeres como se lo merecen como se ganan ese espacio como se han ganado ese espacio así que es un trabajo pendiente de ustedes y esas cuotas son se supone que el hecho de que se impongan cuotas es una es una confesión de que hay un atraso de que hay una falta de reconocimiento al derecho a la mujer cuando ya no sea necesaria la cuota entonces si podemos hablar de que hay igualdad cuando no sea necesaria pero ahora mismo si es necesario establecer algunas cuotas de participación sobre todo lo que tiene que ver con candidaturas a cargos electivos en los partidos pero garantizando que se cumplan garantizando que se cumplan con un mecanismo así como el que te decía que si una mujer es electa a un cargo y renuncia debe ser que no pongan un hombre sino que pongan una mujer porque la ley lo dice así para que se pare ese relajo que tienen con eso si no y también ojalá que se pueda poner la junta que diga que en el gabinete que el próximo presidente o la igual que la próxima presidenta quien sea si es una mujer presidenta que en su en su gabinete ella se equilibra también con la en los ministerios mira vamos a Venezuela rapidito porque ahí hay una situación bien difícil la fiscal Luisa Ortega que era una chavista 24 horas se ha revelado contra Nicolás Maduro y su gobierno y se nota que bueno ya debe estar en ahora mismo bueno estamos viendo imágenes de Luisa Ortega la fiscal ya nombraron una sustituta a la fiscal ella dice que no está de acuerdo con lo que estaba pasando estamos hablando de más de casi 90 muertos diario la situación de Venezuela es una situación complicada fíjate que bandas esta semana bandas de gobierno bandas oficiales penetraron a la asamblea nacional al congreso y mira como se ve golpeando a los diputados esas imágenes que estamos viendo esas bandas entraron con bombas piedras a la asamblea le dieron varios varios legisladores o sea que la situación se le ha ido se está yendo se le ha ido hace rato de las manos pero hay un hecho nuevo en Venezuela que yo no sé todavía los detalles de la decisión como se dio pero si tengo entendido que Leopoldo López el dirigente opositor que ha estado durante 3 años preso el esposo de Lilian Tintori si bueno el esposo de Lilian Tintori ahora porque Lilian Tintori cuando él cuando él fue apresado ella ha asumido o sea se ha convertido en una activista una líder ha recorrido Europa y Estados Unidos ella era la esposa de Leopoldo ahora Leopoldo es la esposa el esposo de si ahora Leopoldo si porque ella ha asumido un rol bien protagónico a partir de a partir de está en su casa Leopoldo López tú sabías él está en su casa a partir de hoy él le han cambiado régimen de 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 la condena no sé si temporalmente si bueno pero ahí tiene que ver el ministerio público pero allá eso ahora Venezuela no existe ahora mismo eso no hay división de poder ni nada pero él está él está guardando a partir de hoy prisión domiciliaria cosa que es un logro para los que han estado demandando que él sea se ha libertado pero yo pienso todavía no he visto los detalles de cómo se produjo esta decisión cómo se argumentó cómo se logró pero así a primera vista lo que pienso que alguna maniobra de Maduro para bajar por los niveles por la presión que ha habido no tanto interna sino también externa porque Maduro si el presidente a todos los niveles ha estado condenando se está viendo bien se está viendo bien bien presionado o sea las cosas ya son muy evidentes hacia afuera como eso que tú mencionas de ese incidente gravísimo que ocurrió en el congreso esta semana entonces parece yo me aventuraría a decir desde ahora que parece que él ya está maniobrando para bajar un poco las aguas para reducir un poco los niveles de presión y por eso ya se ha decidido dar prisión domiciliaria a Leopold porque es uno de los principales bueno recuerda finalmente que ya estamos en un tiempo eso era parte de lo que solicitaban en los diálogos donde participaba Leonel el español Zapatero y el Torrijos una de las demandas principales de la oposición porque se considera un preso político es muy claro que es un preso político que nunca no es un político preso sino un preso político bueno Héctor hemos hecho un pequeño recorrido nosotros en la República Dominicana y parte de Venezuela no hablamos de Brasil en el caso de Michel Termes y el caso de Nalcorea y Estados Unidos que eso está ahí ahí y con mucha atención la gente lo veo así pero bueno hay mucha atención nada agradecemos que haya sacado un poquito de tiempo con nosotros señores Héctor Marte Pérez jefe de la acción del periódico del Caribe y con nosotros en Enlace de 2 a ustedes muchas gracias y al canal por las repeticiones de este programa hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 y enlace de 2 y enlace de 2